Me acuerdo de los lobos, me acuerdo de los parásitos, me acuerdo del tranvía, me acuerdo de los chupetes, me acuerdo de los tacones, me acuerdo de los baberos, me acuerdo del bolso, me acuerdo de los telesillas, me acuerdo del pendiente, me acuerdo de las aspas, me acuerdo del sonriente, me acuerdo de los aspavientos, me acuerdo del salchichón, me acuerdo de los aguaceros, me acuerdo de los dientes, me acuerdo de las croquetas, me acuerdo de las uñas, me acuerdo de las pezuñas.